NASA, ¿y los piojos? ¿Qué pasó? Ay, me encanta decir, yo se los dije, ¿por qué? Porque hoy a las 12.57 fue el gran anuncio, gran Vuelven los piojos y lo van a hacer el 14 y el 15 de diciembre en La Plata Lo habíamos anticipado, pero ellos lo confirmaron con este video, mirá Vuelven los piojos, vuelven los piojos, vuelven los piojos Algo, nena, algo está pasando, cae Babilonia ya Algo, nena, algo está pasando, cae Babilonia ya Guardia la vieja, guarda con vieja Y se siente la vuelta después de 15 años, el 30 de mayo del 2009 fue el último show Y después de tantas idas y venidas y de tanto que se estuvo hablando a través de las redes sociales De hecho lo último que dijo Ciro en su arena hace unos días nada más que íbamos a tener algunas señales Hoy damos por confirmado el regreso de esta banda que es una de las más icónicas e importantes del rock nacional Ya se están cortando los flequillos, ya están sacando las zapas, ya se vuelve y con todo Es una locura hermosa, una movida espectacular Y por supuesto va a ser 15 años, 2009 fue la última vez que estuvieron juntos Que de hecho hubo este video que se hizo tan popular y que por eso se activaron de nuevo las redes sociales Porque habían puesto en formato video lo que fue el último show en River Entonces ahí volvieron justamente los piojos en las redes Y dije, che, yo no me esperaba tanto, dijo Ciro en una entrevista Y mirá, mirá ahora, tenemos que confirmar la vuelta y el regreso de esta banda que es una de las más icónicas Escuchen esto, ¿alguno acá Timbero tengo en la mesa? Que diga, hay que jugarle, hay que jugarle Luisito Luisito, espero que le hayas jugado a los piojos Porque yo ayer te lo anticipé, ¿eh? Hoy en la Quiniela, ¿sabes qué salió? El 87 El 87, chicos En la Nacional a la Cabeza No me escuchaste Pero esto a Eduardo Antoniana no le hubiera pasado A Eduardo Antoniana no le hubiera escapado No se le hubiera escapado Les voy a estar informando, porque arrancamos con dos Veremos si se van a sumar más fechas Porque claramente esto va a quedar corto Así que veremos más adelante Y por otro lado, todavía no tenemos confirmada Cuando salen a la venta las entradas Que eso también se los voy a estar contando Así que no se pierda media noticias Porque les voy a contar todo Muy bien ¿Dónde está agrandada? Agrandada, pero está bien Pero pará, la voy a pegar un montón La pegamos con Luimi La pegamos con Luimi La pegamos con... Dale Céline Dion también Bueno, es Céline Dion Es información, pero la fe yo la informe Pero tenés algo más de los piojos Así que con eso nos vamos a la pausa, dale